Bien, por amor a las personas que nos visitan, debemos informarles que estamos estudiando desde hace varios meses la doctrina bíblica de la santificación, un tema acerca del cual encontramos abundante material en la palabra de Dios. Este tema reviste de una importancia tal para los hombres que podemos decir sin temor a exagerar que una persona que realmente está preocupada por el destino eterno de su alma debe procurar con diligencia obtener nociones claras y bíblicas acerca de la doctrina de la santificación. Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto, no podemos afirmar que nuestra morada eterna será el reino de los cielos si no poseemos evidencias claras de que tenemos el deseo de ser santos y de que estamos luchando para ser santos. ¿Y qué es la santificación? La santificación, como hemos visto ya en otros sermones, es una obra que hace Dios en el creyente, por medio de la cual Él restaura, restablece la imagen de Dios en nosotros, la cual fue perdida en la caída del primer hombre, Adán. Y no solamente eso, esta obra también nos capacita para poder luchar contra el pecado que mora en nosotros a la vez que desarrollamos las virtudes de la nueva vida en Cristo. Eso es la santificación. Y para que tal cosa sea posible, lo primero que hace Dios es librarnos del dominio que el pecado tiene sobre el hombre en el mismo momento de la conversión. De tal manera que cuando un hombre se convierte, el pecado deja de ser su rey, aunque continúa siendo su enemigo. Pero no es lo mismo tener un enemigo malvado que tener un rey malvado. Dice la Escritura que Dios nos liberta de ese dominio del pecado. De modo que el pecado, aunque sigue siendo nuestro enemigo, repito, el pecado ya no es más nuestro rey. Él está intentando capturar de nuevo nuestra voluntad. Está allí donde Él quiere llegar. Dice el apóstol Pablo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Notan hacia dónde quiere llegar el pecado en el creyente. Él quiere llegar a reinar otra vez. Él demanda, Él continúa demandando ser obedecido. Y Pablo dice, no obedezcáis al pecado. No permitáis que el pecado reine de nuevo en vuestra voluntad. Y Dios por eso nos ha capacitado para que podamos tener victoria sobre el pecado que muere en nosotros. Sobre ese enemigo cruel y perverso que quiere dominarnos otra vez. Él es un rey de puesto que está gritando porque le den su trono de nuevo. Así que es Dios, hermanos, quien santifica. Pero Dios lo hace a través de ciertos medios que todo creyente debe usar fiel y responsablemente si de veras desea crecer en la santidad. Y en estos momentos estamos estudiando el último de esos medios. Porque ya, si el Señor lo permite, el próximo domingo concluimos finalmente la serie de la santificación o el otro de arriba. Así que estamos considerando el último de los medios de la santificación que hemos expuesto en esta serie de sermones, que es el deber de mortificar el pecado. En Romanos capítulo 8, versículo 13, dice el apóstol Pablo, Si vivís conforme a la carne, moriréis. Y está hablando allí de muerte eterna, de condenación. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las sobras de la carne, viviréis. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice el mismo apóstol Pablo, Ya hemos visto en esta serie de sermones sobre la mortificación específicamente, que este es un deber que tiene todo creyente. Luego vimos por qué el creyente debe mortificar el pecado. En tercer lugar, vimos qué implica mortificar el pecado. Y hoy, como avisábamos hace un momento, vamos a ver cómo podemos mortificar el pecado. ¿Qué es exactamente la mortificación del pecado? Decíamos el domingo pasado que se trata de un debilitamiento habitual del vigor que el pecado posee en nosotros. Un debilitamiento habitual del vigor que el pecado posee en nosotros. En segundo lugar, se trata de una lucha continua contra el pecado. Y en tercer lugar, se trata de tener victorias crecientes en la batalla. Una persona que está debilitando habitualmente el vigor que el pecado posee, no proveyendo para los deseos de la carne, que está luchando constantemente contra el pecado, y que está teniendo cada vez más éxito en la lucha, se puede decir que está mortificando el pecado. Ahora bien, ¿cómo podemos mortificar el pecado? En el día de hoy veremos siete pautas. Siete pautas que todo creyente que desee mortificar el pecado debe seguir. Y aquí una vez más debo dar crédito a varios puritanos, sobre todo a John Owen otra vez, a quien hemos estado citando mucho en esta serie, y en segundo lugar al puritano John Flavel, de quien hemos extraído muchos de estos principios que vamos a ver. Por causa del tiempo sólo podremos ver dos esta mañana. Las cinco restantes la veremos esta tarde. Pero antes de comenzar a ver esas pautas, debo recordar un principio general que ha sido mencionado ya anteriormente aquí. Y es que en cuanto a la mortificación del pecado, sólo los creyentes pueden hacerlo. Y segundo, que todo creyente debe hacerlo. Un principio doble. ¿Cuál es el principio? Que cuando hablamos de la mortificación del pecado, no le estamos diciendo al inconverso cómo él puede salvarse. Estamos hablándole a creyentes. ¿Y qué le estamos diciendo a los creyentes? Que todo creyente debe mortificar el pecado, y que sólo los creyentes pueden hacerlo. De hecho, es la mortificación del pecado, en cierto grado, lo que testifica que una persona realmente es cristiana. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 13, si por el Espíritu hacéis morir las sobras de la carne. Eso no es algo natural. Es por medio del Espíritu Santo. ¿Y quiénes poseen el Espíritu Santo? En el mismo texto de Romanos 8, se nos dice en el versículo 9, que los que no tienen el Espíritu de Cristo no son de Cristo. Por lo tanto, ¿quiénes poseen el Espíritu de Dios? Los creyentes. ¿Quiénes son los que pueden mortificar el pecado? Los que poseen el Espíritu. Por ende, sólo los creyentes pueden hacerlo. Se nos dice en Judas 19, que los inconversos son sensuales, que no tienen al Espíritu. Y cuando Judas habla de que los inconversos son sensuales, él no está hablando aquí de una persona sensual en el sentido sexual de la palabra. sino sensual en el sentido de que los creyentes seguían por sus deseos, en los inconversos, perdón, en que los inconversos seguían por sus pasiones, que los inconversos seguían por sus deseos, no por principios bíblicos ni por principios espirituales. Les voy a permitir citar un ejemplo en cuanto a eso. Cuando un inconverso deseara hacer algo por un simple placer, por una diversión, el inconverso normalmente se pregunta, ¿deseo hacerlo? Sí. ¿Tengo la posibilidad de hacerlo? Sí. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Hay otros inconversos que poseen un poco más de gracia común, y dicen, yo deseo hacerlo, tengo la posibilidad de hacerlo, y no le hago daño a nadie con hacerlo. Y hay otros que son todavía mucho más decentes. Esos son inconversos que han tenido mucha gracia común, y se preguntan, ¿deseo hacerlo? Sí. ¿Tengo la posibilidad? Sí. ¿No le hago daño a nadie? No. ¿Es abiertamente inmoral? No, entonces lo voy a hacer. Ahora bien, eso es a lo máximo que puede llegar un inconverso en su vida de santidad, o de moralidad. Eso es lo más alto que puede llegar un inconverso en su moralidad. Pero en el caso de los creyentes, el asunto debe ser distinto. Ellos no solamente deben consultar a sus deseos, o a la moralidad generalmente aceptada por la sociedad, ellos deben consultar los principios que Dios ha establecido en su palabra. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 3, versículo 17, dice el apóstol Pablo, Todo lo que hagáis, todo, sin excepción, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios el Padre por medio de Él. Y luego vamos a Santiago, capítulo 5, versículo 13, y allí nos dice, Está alguno alegre que haga alabanza. Si nosotros tomamos Colosenses capítulo 3, versículo 17, y lo conectamos con Santiago, capítulo 5, versículo 13, vamos a extraer un principio que debe regular nuestras diversiones. Estamos hablando de la vida completa, pero como estamos dando el caso específico de las diversiones, el creyente tiene un principio aquí que debe consultar a la hora de decidir si un deseo o una diversión es ilícita para él. ¿Cuál es ese principio? Él se preguntará, ¿Puedo hacerlo en el nombre de Cristo? En segundo lugar, ¿Puedo darle gracias a Dios el Padre por haber hecho esto? Tercero, cuando yo me estoy divirtiendo y esa diversión me causa alegría, en medio de mi alegría puedo darle gracias al Señor, puedo alabar al Señor. Santiago dice, ¿Está alguno alegre que haga alabanza? Hermanos, si tú deseas hacer algo por diversión y no puedes hacerlo en el nombre de Cristo, no puedes darle gracias al Señor por estar haciendo eso en ese momento y en medio de tu alegría no puedes alabar al Señor, entonces ese deseo no es lícito para ti y tú no puedes obedecerlo. Debes abstenerte de él. ¿Y qué inconverso puede vivir bajo ese principio? Ningún inconverso. Eso es imposible. Un inconverso nunca va a llegar allí. Nunca va a llegar allí. Por eso es que decimos, sólo los creyentes pueden hacerlo. Todo creyente debe hacerlo. El creyente debe mortificar el pecado que mora en él. La pregunta es, ¿Cómo? Bueno, como les decía, vamos a dar siete pautas esta mañana. Hoy por el tiempo en la mañana solamente veremos dos. Las cinco restantes la veremos esta tarde. Primera pauta para mortificar el pecado. Hermano, ¿tú deseas mortificar el pecado? Entonces, labora diligentemente en el fortalecimiento de tu fe. ¿Deseas mortificar el pecado? ¿Tú deseas mortificar el pecado? Labora diligentemente en el fortalecimiento de tu fe. Dice Richard Baxter, La debilidad de nuestra fe en la verdad de las Escrituras y el remanente de nuestra incredulidad es la causa principal de todo tipo de languidez en nuestro amor y en nuestra obediencia. Y añade Baxter, Así que fortalecer la fe es fortalecerlo todo. ¿Cuál es la causa principal por la cual nosotros cedemos a la tentación? Dice Baxter, Es un debilitamiento en nuestra fe. Por lo tanto, Fortalecer la fe es fortalecerlo todo. Y en otro lugar del directorio cristiano, Dice él, Es la carencia de fe lo que hace a los hombres mundanos. Es la carencia de fe lo que hace a los hombres mundanos. Ellos no tienen visión para poder ver más allá de esta vida presente. Hermanos, Si nosotros rastreamos nuestros pecados hasta su causa principal, ¿Saben a dónde llegaremos? Llegaremos a encontrar incredulidad en nuestros corazones. Algo de incredulidad. Si rastreamos el pecado hasta su fuente principal, Encontraremos allí incredulidad. ¿Qué nos dice el apóstol Juan en primera de Juan, capítulo 5, versículo 4? Él nos dice que la fe es lo que vence al mundo. ¿Cómo puede el creyente no ser seducido por el mundo? Por medio de la fe. Y el apóstol Pablo dice en Efesios, capítulo 6, versículo 15, Que la fe es un escudo Por medio del cual podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda armadura tiene el creyente con la fe! Dice que la fe es un escudo Que puede apagar todos los dardos de fuego del maligno. La palabra que usa Pablo allí es sumamente interesante, Porque la palabra escudo en griego es una palabra muy similar a la palabra puerta en griego. ¿Y por qué razón son dos palabras similares? Porque los escudos que usaban los romanos normalmente en la guerra Eran unos escudos del tamaño de una puerta. Los cubría completamente de pieza a cabeza. No era como esa tapa de zafacón que ustedes ven ahora en alguna película. Era una especie de puerta que cubría completamente al soldado. Y el apóstol Pablo dice, Si tú tienes ese escudo delante, Tú vas a apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hermanos, nosotros cedemos momentáneamente a nuestros deseos carnales, Porque en esos momentos no ejercemos fe. ¿Qué fue lo primero que hizo Satanás para poder seducir a Eva? Satanás introdujo la semilla de la duda en el corazón de Eva. Satanás puso a Eva a dudar, No solamente de la veracidad de las palabras de Dios, Sino también de su buena voluntad para con ella. Qué astuto es Satanás. Satanás le dijo, Ay Eva, entonces Dios te dijo que no comieras del árbol. ¿Sabes por qué te lo dijo Eva? Porque Dios no quería que tú te divirtieras. Y más aún era, Dios te mintió, Porque Él te advirtió que si tú comes de ese árbol morirás. Y yo te digo Eva, No morirás. Dios es un mentiroso. Y fue sólo cuando Eva le creyó momentáneamente a Satanás, Que el texto de Génesis nos dice, Que entonces ella vio, Que el árbol era bueno para comer. Y que era agradable a los ojos, Y codiciable para alcanzar la sabiduría. Pero cuando Eva vio el árbol de ese modo, Cuando la semilla de la duda fue sembrada en su corazón. Así que hermanos, Si de veras deseas mortificar el pecado, Tienes que fortalecer tu fe. Porque sólo de ese modo creeremos acerca del pecado, Lo que Dios dice de él en su palabra. Y sólo de ese modo nos apropiaremos, Por medio de la fe, De los recursos que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado Para poder vencer el pecado. Así que por un lado es la fe La que nos lleva a ver el pecado en su justa dimensión. Y por el otro lado es la fe La que nos lleva a ver al autor y consumador de nuestra fe, A nuestro Señor Jesucristo, Proveyéndonos todos los recursos necesarios Para poder vencer el pecado. ¿Deseas mortificar el pecado? Entonces fortalece tu fe. Y algunos deben estarse preguntando, ¿Y cómo yo puedo fortalecer mi fe? Te voy a dar dos principios Para fortalecer tu fe. En primer lugar, Escudriña las Escrituras Para aumentar cada día Tu conocimiento de Dios Y de sus promesas. ¿Deseas fortalecer tu fe? Escudriña cada día Las Escrituras Para poder aumentar tu conocimiento de Dios Y de sus promesas. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 10, versículo 17? Es por el oír Y el oír por la palabra de Dios. Así que es por medio de la palabra de Dios Que Dios implanta la semilla de la fe En el corazón del creyente. Otro texto, Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Noten lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que la palabra de Dios Es el medio Por medio del cual Dios implanta la fe En el corazón del hombre. Primera de Pedro, perdón, capítulo 1. Versículos 23 al 25. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 23 al 25. Dice el apóstol Traten, hermanos, de no distraerse con el ruido. Y pongan atención aquí porque esto es muy importante. Estamos diciendo que es la palabra de Dios La semilla que usa Dios para implantar en nuestros corazones la fe. Pues del mismo modo, hermanos, es la misma palabra de Dios La que el Señor usa para fortalecer esa fe. Sigan leyendo el texto. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Para que por ellas crezcáis para salvación. ¿Y acaso no es la fe algo indispensable, esencial en la salvación? Entonces, si crecemos en la salvación, estamos creciendo en fe. ¿Tú deseas crecer en fe? Escudriña cada día las Escrituras para que puedas conocer mejor a Dios y sus promesas. Segundo principio, ejercita tu fe. ¿Tú quieres fortalecer tu fe? Ejercita tu fe. Hermano, ¿qué tú haces cuando tú deseas fortalecer algún músculo de tu cuerpo? Tú ves que tus bíceps están un poco delgados. Y el otro día fuiste a la playa y pasaste un poco de vergüenza. Porque tus brazos se veían muy estrechos en esta parte de aquí, que a uno siempre le gusta ver musculoso. Entonces, tú debes hacer ejercicios que tiendan a fortalecer este músculo del bíceps. Si lo que quieres es tener piernas resistentes, entonces debes hacer ese tipo de ejercicio que tiende a fortalecer los músculos de la pierna o de cualquier otro lado del cuerpo. Lo que debes hacer es algún tipo de actividad que ponga en funcionamiento el músculo que tú quieres fortalecer. ¿Sabes por qué muchos creyentes tienen una fe débil? ¿Por qué no la ejercitan? Sencillamente porque no la ponen a trabajar. No la ponen a trabajar. Hay creyentes que se guían más a menudo por la información que le proveen sus sentidos que por la información que proviene de Dios. Y hermanos, la fe y los sentidos son completamente antagónicos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Por fe andamos, no por vista. Él está diciendo, son dos cosas completamente distintas. O tú caminas por la vista, o tú caminas por la fe. Los sentidos y la fe son antagónicos. Ambos nos proveen información distinta acerca del mundo y de las cosas que nos rodean. ¿Cómo podemos fortalecer la fe? Ejercitando el músculo de la fe. En el momento en que tenemos que tomar una decisión, no guiarnos por nuestros sentidos, sino más bien por lo que nos dice Dios, por la opinión de Dios. Y hay tres ocasiones claves en las que el creyente puede fortalecer su fe, ponerla a funcionar. Tres ocasiones claves. En primer lugar, cuando tenemos que cumplir un deber que por alguna razón no nos es agradable o nos parece ilógico. Cuando nosotros nos vemos en la disyuntiva de tener que cumplir un deber que por alguna razón no nos es agradable o que nos parece ilógico, es en ese momento que debemos fortalecer la fe. Nuestro sentido nos dice, ¿eso es desagradable? Nuestro sentido nos dice, yo no le veo razón de ser a eso, pero Dios me dice, hazlo. Podríamos aquí multiplicar los ejemplos bíblicos. Allí está Nahamán el sirio. Estaba leyendo esa historia esta mañana. Me tocó por casualidad, no por casualidad, providencialmente en el devocional personal. Allí está Nahamán el sirio, leproso. Y manda decir al rey de Israel, porque oyó hablar de un profeta que había allí, que lo ayude con el asunto de la lepra. El liceo le dice, no hay ningún problema, que venga aquí que yo lo voy a curar. Nahamán llega a la casa del liceo y el liceo ni siquiera sale de la casa. Él estaba probando su fe. Y manda con un criado decirle, diga a Nahamán que se lave siete veces en el Jordán. ¿Sabe cómo reaccionó Nahamán el sirio? ¿Se molestó? Dice, pero ríos demás hay en la Siria, ¿para qué tengo yo que venir aquí a lavarme en el Jordán? Yo pensaba que él iba a venir, dice Nahamán, y que me iba a poner las manos encima, o que me iba a hacer algo. Pero a mí me es ilógico creer que por irme a lavar al Jordán siete veces voy a quitarme la lepra. Y un siervo le dijo, Señor, si tu profeta te dijera y a ti quisieras una cosa grande, ¿no la harías? ¿Cómo no vas a cumplir entonces una pequeña? Y Nahamán dijo, bueno, parece lógico. Entonces fue y se le quitó la lepra. Se le quitó la lepra. Ese deber a Nahamán le parecía completamente ilógico. Allí tenemos a Pedro. El Señor le dice, Pedro, mogá para afuera. Pedro se va para afuera. Tira tu reta a la mano derecha. Y dice, Pedro, Señor, tú eres predicador de la palabra, yo soy pescador de experiencia. Tenemos la noche entera aquí y no hemos sacado nada. Y el Señor le dice, Pedro, tira tu reta al mar. ¿Y sabe lo que dice Pedro? Pedro dice, bueno, Señor, mi lógica de pescador me dice que no vamos a sacar ni un gupi. Pero en tu palabra echaré la red. El apóstol Pedro hizo un acto de fe. Hermanos, cuando nosotros obedecemos a Dios en aquellos deberes que nos son desagradables o que nos parecen ilógicos, estamos fortaleciendo la fe. ¿Saben las veces que yo he tenido que fortalecer mi fe cuando tengo que pegarle una fe a algún hijo mío? Yo tengo que pensar, Dios me dice en su palabra que esto va a ser para su bien. Pero yo estoy cansado de oírlo llorar. Pero Dios me dice en su palabra que es para su bien. Que no detengas la vara para poder quitar la necedad del corazón del muchacho. Y cuando un padre dice, bueno, aquí va la pela, él está fortaleciendo su fe. En segundo lugar, otra ocasión que Dios nos permite para fortalecer la fe es en medio de las aflicciones. En medio de las aflicciones. Dice el salmista David en el Salmo 56, versículo 3. En el día que temo, yo en ti confío. Él está diciendo, Señor, yo no soy super mal. Yo no soy de hierro. Yo soy un hombre de carne y hueso. Y tengo que confesar que hay días que el temor ha invadido mi alma. Pero precisamente en medio del temor, yo he ejercitado la fe. Dice él, en el día que temo, he tomado la decisión de confiar. Y en tercer lugar, en medio de las tentaciones. En tercer lugar, en medio de las tentaciones. Cada vez que decidimos creerle a Dios y no al engaño del pecado, estamos fortaleciendo la fe. Así, hermanos, que si queremos tener éxito en la mortificación del pecado, ¿qué debemos hacer? Trabajar diligentemente en el fortalecimiento de la fe. Porque nosotros solamente pecamos cuando Satanás nos convence de que le creamos a él. Cuando Satanás puede poner semilla de duda en el corazón. En segundo lugar, segunda pauta para mortificar el pecado. Trabaja por mantener en tu mente y en tu conciencia un claro sentido de la culpa, el peligro y la maldad de ese pecado contra el cual estás luchando. Repito, porque es un poco largo este principio. Trabaja por mantener en tu mente y en tu conciencia un claro sentido de la culpa, el peligro y la maldad de ese pecado específico contra el cual estás luchando. Y noten, hermanos, que una vez más estamos hablando aquí de una actividad de la mente, de un uso santificado de nuestro intelecto. Estamos hablando aquí de meditar. Y es importante recalcar esto, porque una persona que no acostumbra a pensar reflexivamente en su vida espiritual, no podrá tener una conciencia sensible. Hay personas que no se detienen a pensar. Se pasan el día entero tan ocupados que no se detienen a pensar. Hermanos, estamos diciendo aquí, trabaja por mantener en tu mente y en tu conciencia un claro sentido de la culpa, el peligro, la maldad del pecado. Y para eso hay que pensar. Para eso hay que meditar. Una persona que no acostumbra a pensar reflexivamente en su vida espiritual no podrá tener una conciencia sensible. Así que si de veras deseas mortificar el pecado, debes tener un claro sentido de esas tres cosas. ¿Cuáles son? Primero, la culpa del pecado. La culpa del pecado. Una de las formas en que trabaja en nosotros el engaño del pecado es precisamente disminuyendo el complejo de culpa. El pecado trata por todos los medios de convencernos de que el asunto no es tan grave, de que mucha gente hace lo mismo, de que hay hermanos de la iglesia que tienen pecados peores que el tuyo, y todo eso lo está haciendo el pecado para disminuir tu complejo de culpa. Hermanos, el pecado no mortificado oscurece el entendimiento de las personas de modo que no puedan observarlo en su justa dimensión. El pecado oscurece, entenebrece el entendimiento de las personas para que no puedan verlo en su justa dimensión. Allí está David, un año completo, llenando su mente de argumentos corruptos con tal de no ver su pecado en toda su fealdad. Un año completo estaba David para restarle fealdad al pecado que había cometido. ¿Y saben lo que tuvo que hacer Dios? Dios tuvo que enviarle al profeta Natán para que a través de una historia cruel y cruda David pudiese ver toda la culpabilidad de su pecado. Hermanos, muchas veces nosotros necesitamos convertir nuestras conciencias en un Natán. Porque nuestro pecado nos ha engañado. Nuestro pecado ha entrado en nuestro interior y nos ha dicho eso no es tan malo. No te sientas tan mal, no seas tan tonto. Tú sabes cuántos hermanos de la iglesia tienen el mismo problema que tú y problemas hasta mayores. Y tú te estás preocupando por esa minucia. Y tienes que tomar tu conciencia, hermano, y convertirla en un Natán para que ese Natán de tu conciencia te haga ver tu pecado en toda su culpabilidad. La mortificación del pecado exige, exige que nosotros trabajemos por mantener en nuestras mentes y en nuestras conciencias un claro sentido de la culpa del pecado. ¿Y cómo podemos hacer eso? Meditando en aquellas verdades que contribuyen a observar el pecado tal cual es. Ahí les recomiendo oír este sermón que predicamos aquí mismo, en esta serie de la santificación acerca de la excesiva pecaminosidad del pecado. Pero ahora solo quisiera repetir alguna idea. Sobre todo, hermano, en este punto trata de ver el pecado desde la posición de la gracia en que te encuentras. ¿Qué quiero decir con eso? Vamos a Romanos capítulo 6. ¿Tú quieres ver el pecado en toda su culpabilidad? Obsérvalo desde la posición de gracia en la cual te encuentras ahora. Dice el apóstol Pablo, ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hay una palabra aquí que es el énfasis del apóstol Pablo, nosotros. Pablo dice, nosotros, nosotros que hemos muerto al pecado, nosotros que hemos sido partícipes de la obra de Cristo, nosotros que hemos sido libertados del dominio del pecado, ¿cómo va a ser posible que nosotros caigamos en ese mismo pecado otra vez? Ese es el énfasis de Pablo. Mira el pecado desde tu posición de gracia y te vas a dar cuenta que en el caso tuyo, tu pecado tiene más culpa. Tu pecado tiene más culpa, tú has sido libertado del dominio del pecado. Tú tienes una visión del pecado que el inconverso no posee. Tienes la ayuda y los recursos de la gracia de Dios. Dios, dice Pablo, ¿cómo va a ser posible que nosotros precisamente vivamos en el pecado? Dice John Owen, trae tu pecado al evangelio, no para buscar alivio. Oigan esto, trae tu pecado al evangelio, pero primero no para buscar alivio, sino más convicción de culpa. Mira a aquel a quien has traspasado y dile a tu alma, ¿qué he hecho? ¿Esto es lo que devuelvo al Padre por su amor, al Hijo por su sangre y al Espíritu por su gracia? ¿Es así que yo compenso al Señor? Y vas a ver cómo tu sentido de culpa comenzará a brotar de dentro de ti. Los psicólogos modernos tratan por todos los medios de restarle al hombre su sentido de culpa. Tú no tienes la culpa, mi hijo. Es que tu abuelita, cuando tú estabas chiquito, hizo esto y eso te traumatizó. Pero tú no eres culpable. La culpa la tienen tus padres. La culpa la tiene la sociedad. Tú no tienes que sentir sentido de culpa. Y no se están dando cuenta los psicólogos que la culpa es un dolor del alma que lleva al hombre a buscar un remedio. Si le quitamos el dolor del alma, le estamos quitando la única posibilidad que tiene ese hombre de buscar un remedio. ¿Sabe cuáles son las úlceras más peligrosas? Las que no tienen dolor. Las úlceras indoloras. Usted tiene un hoyo en el estómago y no lo siente. ¿Y sabe cuándo se viene a dar cuenta de que usted tiene una úlcera? Cuando se convierte en una úlcera sangrante. Hermanos, ¿qué bueno es el dolor? ¡Qué bueno es el dolor! Yo no puedo ver mis órganos internos, pero cuando algo anda mal, mi cuerpo por el bien mío me mandó la señal de dolor. Cuando mi alma anda mal, el Espíritu de Dios se encarga de usar nuestras conciencias para mandarnos una señal de dolor. Y qué buena es esa señal de dolor. Sin ella no podríamos ir a Cristo buscando arrepentimiento. Cuando la mujer samaritana le dijo al Señor, ¡Ay, dame siempre de esa agua! El Señor le dijo, ¡Sí, cómo no! Toda la que tú quieras. Solamente ve y llama a tu marido y ven acá. Ella ahí le dijo, ¡Ay, Señor, es que yo no tengo marido! Y Cristo le dijo, ¡Bien has dicho que no tienes marido porque has tenido cinco y vives con uno ahora que no es tu marido! ¿Acaso fue Cristo descortés con esa mujer? No, Él fue amoroso. Él quiso encender en su conciencia un sentido de culpa. Porque hasta que la mujer samaritana no sintiera la culpa de su pecado, ella no iba a acudir al Salvador buscando alivio. Hermanos, si deseas mortificar el pecado, trabaja por mantener en tu mente y en tu conciencia un claro sentido de la culpa del pecado. En segundo lugar, del peligro del pecado. No sólo de la culpa, sino también del peligro. Hasta que yo no vea el pecado como un peligro, no voy a huir de él. Hasta que lo vea como algo inocente, como algo sencillo, es malo, sí, pero una mentirita piadosa. Yo no voy a huir del pecado, tengo que ver el pecado en peligro. ¿Y cuáles son los peligros del pecado? Podemos citar varios, pero podemos, para tener respeto de ustedes por el tiempo, vamos a decir que el pecado no mortificado, uno de los peligros que tiene es que endurece el corazón. El pecado no mortificado endurece el corazón. Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice el autor de los hebreos, Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Noten cómo comienza esta exhortación. Mirad, hermanos. Y cuando ustedes ven en la Biblia, mirad, lo que Dios está diciendo allí es, pongan mucha atención, estén alerta, escuchen atentamente a lo que voy a decir. Usen todos los medios a vuestra disposición, dice el autor de Hebreos. ¿Por qué? Porque el pecado conlleva una serie de tretas, una serie de triquiñuelas a través de las cuales endurece nuestro corazón. Todo pecado no mortificado endurece el corazón en cierto grado. Oigan bien, todo pecado no mortificado endurece el corazón en cierto grado. Pero ¿saben a dónde se quiere llevar esa dureza? No es endurecérsela en cierto grado. El propósito del pecado es llevarte a una dureza total y absoluta, de modo que te apartes de Dios. ¿Eso es lo que dice el texto? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? Para apartarse del Dios vivo. Recuerden, hermanos, que el pecado es modesto al principio. El pecado no nos dice desde el principio a dónde nos quiere llevar. Él es modesto. Lo que Él pide no es mucho al principio, pero su deseo, su meta, es llevarte a lo peor. El pecado te endurece en cierto grado, pero con el propósito de llevarte a un endurecimiento total y absoluto. Por tanto, hermanos, si la palabra de Dios leída en privado está haciendo poca impresión en tu alma. Si vienes a la iglesia y escuchas la palabra de Dios predicada y esa palabra predicada está haciendo poca impresión en tu alma, ya tú sabes que ahí hay cierto grado de dureza de corazón. Recuerden que la dureza de corazón no es la capacidad de llorar en un sermón. Una persona puede derramar muchísimas lágrimas en un sermón y ser duro de corazón. Cuando la Biblia habla de dureza de corazón, está hablando de que el corazón está tan duro, tan áspero, que la palabra, que es como un martillo, ya no puede hacer impresión en el corazón. ¿Y para qué quiere la palabra de Dios hacer impresión en el corazón para llevarte a la obediencia? No estamos hablando de llorar. Una persona puede nunca llorar en un sermón y no ser duro de corazón. Y no ser duro de corazón. Así que si estás leyendo la palabra en privado y esa palabra está haciendo poca impresión en tu corazón y la palabra escuchada desde el púlpito no te lleva a menudo a tomar resoluciones prácticas de cómo vencer ese pecado que ha sido expuesto por medio de la predicación, ya tú sabes que hay un grado de dureza en tu alma. Esa dureza ya ha comenzado a corroer tu corazón. Y debes saber que si continúas en ese camino terminarás apostatando de la fe. Pero los creyentes no pueden apostatar de la fe. Claro que no. Claro que no. Los creyentes no apostatan de la fe. Los verdaderos creyentes. Pero en los verdaderos creyentes Dios ha puesto un principio de perseverancia que lo lleva a luchar en pos de la santidad. Por eso Pablo dice si vivís conforme a la carne moriréis. Por otra parte el pecado no mortificado tiene otro peligro y es que acarrea la corrección temporal de Dios. El pecado no mortificado acarrea la corrección temporal de Dios. Dice el salmista David en el Salmo 89 versículos 30 al 32 Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieran en mis juicios si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Recuerden que la disciplina de Dios a sus hijos es para que participen de su santidad. Es buena la disciplina de Dios. Es para que participemos de su santidad y solo tenemos que leer la vida de David para ver un ejemplo de lo que significa un hombre que está bajo la vara correctiva de Dios. Léanse la vida de David. Contemplen a David hermanos huyendo por el desierto perseguido por su propio hijo Absalón. ¿Se imaginan lo que es el corazón de un padre siendo perseguido por su propio hijo Absalón? Contemplen a David. Expuesto a la vergüenza pública. Llorando angustiado por la muerte de su pequeño hijo concebido con Bethsabé. Sintiendo hasta en sus huesos el dolor por su pecado. Giniendo todo el día y sintiendo un peso tal sobre sus espaldas que dice él en el Salmo 38 estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. No estamos diciendo con esto que Dios castiga siempre todos los pecados de sus hijos de este modo porque eso no es cierto. Eso no es lo que estamos diciendo. Algunas veces el Señor en su soberanía nos reprende nos reprende con esa misma mirada de amor con que Cristo reprendió a Pedro. Ustedes recuerdan cuando Cristo le dijo Pedro tú me vas a negar tres veces y Pedro le dijo no Señor yo estoy dispuesto a ir a la muerte contigo. Ahí estaba Pedro siguiendo al Señor de lejos se puso a calentarse con los alguaciles y todos los que estaban maltratando al Señor y después que Pedro lo negó la tercera vez dice Lucas Cristo se volvió miró a Pedro y él salió fuera y lloró amargamente. Con el texto yo no pienso que Cristo miró a Pedro con ira. Yo pienso que Cristo dirigió una mirada de amor y misericordia hacia Pedro que trasladó su alma y yo me pregunto ¿cuántas veces hermanos no hemos sido reprendidos en nuestras conciencias sintiendo esa misma mirada de amor de Cristo por nosotros y nos lleva al arrepentimiento? Así que yo no estoy diciéndome cada vez que un creyente comete un pecado Dios lo castiga de ese modo pero pero Dios es sabio y soberano en la forma en que nos corrige y él puede aplicar su vara cuando sepa que es necesario por más dura que esa vara sea aún incluyendo la muerte de un hijo como le hizo David hermanos es verdad yo no estoy diciendo que Dios castiga siempre el pecado de ese modo pero lo que estamos diciéndose es que Dios es soberano y él sabe cómo y cuándo castigar a sus hijos y con qué van a castigarlos y cuando tal cosa ocurra y tu conciencia te dé testimonio de que todo eso te ha sobrevenido por haber provocado a Dios entonces te llenarás en tu corazón de esa amargura que David describe en esos textos porque sabrás que todo eso te ha sobrevenido por haber provocado a Dios y como dice Owen si tú no temes esas cosas entonces yo temo que estás endurecido si tú puedes oír estas cosas y quedarte tranquilo dice Owen tengo temor porque yo temo que estás endurecido otro peligro del pecado es pérdida de paz y de vigor espiritual pérdida de paz y de vigor espiritual tener paz con Dios y caminar con Él es la única felicidad que realmente disfruta un creyente en este mundo la única que realmente disfruta tú puedes en un momento dado disfrutar algún pecado y lo vas a disfrutar por un momento pero estamos hablando de realmente disfrutar una cosa todas las bendiciones del pacto que Dios ha hecho con sus hijos se resumen en esta frase yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo ya eso es demasiada bendición yo seré su Dios y qué gozo puede haber en la vida de un creyente que no percibe en su vida el rostro sonriente de Dios qué gozo puede haber en la vida de un creyente que no percibe en su vida el rostro sonriente de Dios dice un santo del pasado que vivir así es morir para un creyente vivir sin tener el rostro sonriente de Dios dice ese puritano vivir así es morir Y ese es precisamente otro de los pecados, de los peligros que acarrean los pecados no mortificados. Dice Isaías 57, 17, por la iniquidad de su codicia me enojé, le herí y escondí mi rostro. Dios dice, yo escondí mi rostro. Y en Oseas capítulo 5, versículo 15, dice, andaré y volveré a mi lugar. ¿Hasta cuándo? Hasta que reconozcan, reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Y luego allá del profeta, en su angustia me buscarán, porque él sabe que se van a angustiar. Hermanos, Dios dice aquí, yo los dejaré, los dejaré, esconderé de vosotros mi rostro. Y para un creyente que alguna vez ha disfrutado la comunión con Dios, no existe un infierno más grande que Dios esconda de su alma. No existe un infierno más grande. Si deseas mortificar el pecado, hermano, llena tu conciencia del peligro que el pecado acarrea. Medita en eso. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta que tu alma tiembla dentro de ti. Medita en eso. Medita en eso hasta que tu alma tiembla dentro de ti. El pecado es peligroso. Y el último peligro que tiene el pecado es la destrucción eterna. La destrucción eterna. No, no, pero yo soy creyente. Bueno, es cierto que el creyente nunca se perderá. Eso es cierto. Y es cierto que los creyentes pecan. Y es cierto que los creyentes tienen que estar luchando todo el tiempo con esos deseos carnales que batallan contra su alma. Y es cierto que un creyente puede cometer hasta el más horrible de los pecados y le deja lugar. Pero recuerda, hermano y amigo que está aquí, que hay una íntima conexión entre vivir en pecado, que no es lo mismo que cometer un pecado por más atroz que sea. Hay una íntima conexión entre vivir en pecado y la destrucción eterna en el infierno. Pablo dice, si vivís conforme a la carne, moriréis. Hay una conexión muy estrecha entre esas dos cosas. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Y en Hebreos 3 dice, el pecado te va a endurecer. Y cuando te endurezcas, te apartarás de Dios. Y sabe lo que dice Hebreos 10, 38. Y el que se apartara de mí, no agradará mi alma. Y en el cielo no habrá nadie que no sea agradable a Dios. Ningún creyente se va a perder, pero Dios pone en el creyente un deseo de ser grande. Y cuando los creyentes pasan por esas terribles experiencias de caer en graves pecados delante de Dios, se sienten morir. Se sienten morir. Así que si deseas mortificar el pecado, debes mantener en tu mente y en tu conciencia, primero la culpa del pecado, el peligro del pecado, y ahora tercero la maldad del pecado. La maldad del pecado. No es lo mismo que el peligro del pecado. Cuando tú consideras el peligro de algo, estás pensando en cosas que pueden venir en un futuro, sea lejano o cercano. Esos son los peligros. Pero cuando consideramos la maldad de ese algo, estamos pensando en un efecto que ya está ahí. Fíjense, el peligro es algo que me puede acarrear una cosa. Pero cuando hablamos de la maldad del pecado, no estamos hablando de algo que puede sobrevenir, sino de algo que ya está ahí. El pecado puede acarrear los peligros futuros, sean cercanos o lejanos, pero el pecado está ahora en el presente preñado de maldad. Eso es lo que estamos diciendo. Y debes considerar esa maldad sobre la cual está constituida esencialmente el pecado. Hermanos, el pecado es en sobremanera pecaminoso, dice Pablo. Como él quería expresarlo de alguna manera, dice, el pecado es sobremanera pecaminoso. Considera, por ejemplo, hermano, como el pecado contrista en el Espíritu Santo. ¿Qué maldad más grande la del pecado? Contrista al Espíritu Santo. Y en Efesios 4.30 dice, no contristeis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y esa no es una maldad pequeña. Contristar a la persona divina que ha venido a ser morada para auxilio nuestro. Contristar a aquella persona divina que la Biblia llama nuestro Consolador. Contristar a esa persona divina que fue la que implantó en nosotros la gracia de la salvación. Ahora, ¿ustedes pueden imaginar una maldad más grande que esa? El pecado contrista al Espíritu de Dios. Considera, hermano, también como el pecado expone a vituperio al Salvador de tu alma, al Señor Jesucristo. El pecado expone a vituperio al Salvador de tu alma. ¿Qué maldad más grande tiene el pecado? Recuerda, hermano, que cuando tú cometes un pecado, lo que estás haciendo es arrepintiéndote de haberte arrepentido. Tú habías cometido esos pecados cuando eras inconverso. Te arrepentiste de ellos y les diste en la espalda porque dijiste, esos pecados me iban a llevar a la muerte. Pero ahora has dado vuelta de nuevo y ya has regresado a tu pecado. ¿Qué estás haciendo? Te estás arrepintiendo de haberte arrepentido. Estás diciendo, yo dejé mi pecado porque yo creía que eso me iba a llevar a la muerte. Me fui y abracé el Evangelio y abracé a Cristo porque yo creía que Él iba a obtener la vida eterna, pero me han engañado. Me han engañado, por eso he vuelto a mi pecado otra vez. Por eso he vuelto a mi vómito de nuevo, como dice Pedro. Por eso vuelvo a revolcarme en el cielo, porque ahora me he dado cuenta que el Evangelio es un fraude. Hermano, pecar para un creyente es arrepentirse de haberse arrepentido. Y sabes lo que haces con tu pecado, gratifica al adversario de tu Señor. ¿Y acaso puede haber una maldad más grande que eso? ¿Que nuestro pecado expone a Vituperio, al Salvador de nuestra alma, al Señor Jesucristo? Considera también, hermano, como el pecado corroe de tal modo nuestras fuerzas espirituales, que termina debilitando nuestra utilidad en el reino de Cristo. ¡Qué maldad más grande tiene el pecado, que debilita nuestra utilidad para servir al Señor en su reino! Dice Pablo en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 21 al 22, Si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pero si alguno se limpia de estas cosas, por eso le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Y sigue la justicia, la fe, la paz, el amor, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Todo creyente verdadero tiene un deseo muy grande de ser útil en alguna manera en el reino de Cristo. ¿No es eso verdad? ¿Acaso no es cierto que todo creyente tiene un deseo de ser útil en cierto grado, hacer algo con lo cual pueda devolver en gratitud lo que el Señor ha hecho por él? Pero hermano, la maldad del pecado es tan grande que corroe tus fuerzas espirituales y no te permite ser útil. No te permite ser útil en el reino de Cristo. Pero para mí la maldad más grande que tiene el pecado, ¿saben cuál es? Que nos aleja de Dios, que es la fuente de todo bien. Y si hay algo que me aleja de Aquel que es la fuente de todo bien, ese algo tiene que ser el pecado más grande o la maldad más grande del mundo. Porque me está alejando de Aquel que es la fuente de toda bendición, Aquel que es la fuente de todo bien. Y considerando todas esas y otras cosas, podrás contemplar este pecado contra el cual estás luchando y que tanto te seduce en su verdadera dimensión de iniquidad. Si no miras tu pecado con un fuerte sentido de culpabilidad, si no lo contemplas como un peligro y como algo que está preñado de maldad, no te dedicarás con ahínco a darle muerte. Podemos dar otras directrices más prácticas que veremos esta noche, pero hermano, las directrices que vamos a dar esta noche no sirven de nada si yo no te convenzo en esta mañana de que el pecado tiene culpa, de que el pecado tiene peligros y de que el pecado está preñado de maldad. Considera eso. Trabaja por mantener en tu mente y en tu conciencia un claro sentido de esas cosas. Esta tarde continuaremos dando algunas pausas acerca de cómo podemos mortificar el pecado. Hoy en la mañana por el tiempo hemos visto dos. Primero, labora diligentemente en el fortalecimiento de tu fe. Segundo, trabaja por mantener en tu mente y en tu conciencia un claro sentido de la culpa, el peligro y la maldad del pecado. Pero permítame ahora dar una nota de balance aquí. Hermano, y estas cosas han inquietado tu alma. Todo esto que hemos visto hoy, dale gracias a Dios por ello. Porque eso es un síntoma de que tu corazón no está completamente endurecido. Si estas cosas que hemos visto te han hecho sentir mal, y tu conciencia allí en tu silla te está acusando, y te has sentido mal oyendo estas cosas, hermano, dale gracias a Dios por ello. Porque eso es un síntoma de que el pecado no te ha endurecido completamente todavía. Eso quiere decir que Dios en su misericordia todavía está actuando amorosamente contigo a través de tu conciencia. Dale gracias a Dios por ello. Mientras haya sentido de culpa, hay lugar para el arrepentimiento. Mientras haya sentido de culpa, hay lugar para el arrepentimiento. Y mientras haya lugar para el arrepentimiento, hay solución para tu mal. Porque Cristo dice, nadie que viene a mí yo lo echo fuera. Hermanos, Dios no es un Dios cruel. Él no es cruel ni siquiera con sus criaturas, mucho menos con sus hijos. Por lo tanto, si el Espíritu de Dios te ha redarguido de pecado esta mañana, es porque Él te ama. Si el Espíritu de Dios te ha hecho sentir incómodo en tu silla, es porque Él te ama. Cuando el Espíritu Santo redarguya a un hijo de Dios, lo hace para guiarlo al arrepentimiento, no para guiarlo a la desesperación y a la locura. Eso es una muestra de amor. Señor, y amigo que nos visita esta mañana, posiblemente nunca habías pensado que el pecado era algo tan serio delante de Dios. Posiblemente hasta el día de hoy vivías despreocupadamente en tu pecado, pensando que no habrían de tener mayores consecuencias. Pero si las cosas que has escuchado esta mañana desde este púlpito han levantado tus sentidos de culpabilidad, debes estar agradecido también por ello a Dios, porque Dios primero hiere para luego poder sanar. Dios primero hiere para luego venir con el remedio del Evangelio. Escucha nada más el testimonio de un hombre que pasó por una experiencia similar, el apóstol Pablo. Dice él, Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Dice yo sin la ley vivía. Yo estaba feliz de la vida. Yo creía que yo era temeroso de Dios. Yo era fariseo. Era un hombre religioso. Era un hombre moralista. Yo vivía. Yo estaba tranquilo con mi conciencia. Yo creía que iba delante del trono de Dios. ¿Hasta cuándo? Dice Pablo, hasta que me enfrenté con la ley. Y dice, cuando el pecado revivió, entonces yo morí. Toda esa alegría con la que yo vivía, toda esa despreocupación en la que yo actuaba, se espumó cuando yo contemplé la divina ley y me di cuenta que había transgredido la ley del Todopoderoso. Y dice él más adelante, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo justo y bueno. Y ahora se pregunta, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse como pecado, produjo en mí la muerte por medio de la ley, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Pablo está diciendo, el pecado no se muestra como pecado. El inconverso erra de los impuestos, y él me da problema eso. El inconverso moralista, inclusive. Él dice, ¿y para qué voy yo a pagar todos los impuestos? Para dárselo a los porrusos ladrones, porque la Biblia dice que hay que pagar los impuestos. Pero el inconverso moralista dice, yo me robo abiertamente, pero si puedo hacer algo, conectar directamente a la luz, ¿cuál es el problema? Él no ve el pecado como pecado. ¿Hasta cuándo? Hasta que se enfrenta con la ley de Dios. Y dice Pablo, el pecado cuando se enfrentó con el espejo de la ley, fue que yo pude verlo en sobremanera pecaminosa. Ahí fue que yo vi el pecado realmente como era. Y el pecado me mató, dice Pablo. Amigo, Cristo dijo que Él no vino a buscar a justos, sino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y el mismo Pablo dice en Romanos, que Cristo murió por los impíos. Que Cristo a su tiempo murió por los impíos. Que Cristo murió para salvar precisamente a pecadores. Así que si tu conciencia te está diciendo, soy pecador, soy pecador, a la luz de lo que he escuchado hoy, amigo, el Espíritu de Dios te está guiando a Cristo. Eso es bueno. El Espíritu de Dios te está hiriendo para poder sanarte con el Evangelio. Acude al trono de la gracia clamando a Dios que tenga misericordia de ti y que te conceda la fe y el arrepentimiento. Acude al trono de Dios pidiendo misericordia. Cristo nos dice que los que vienen a Él clamando por arrepentimiento, dice, yo no lo he hecho fuera. Qué bueno es Dios nos hiere con su ley para sanarnos con su Evangelio. Cristo muriendo por los pecadores para salvarlos únicamente por medio de la fe. Vamos a continuar esta tarde viendo cinco pautas más de cómo podemos mortificar el pecado. Vamos a orar. Al escuchar estas cosas, oh Señor y Dios, qué santo no se siente redarguido de pecado. Al escuchar estas cosas, oh Padre, no podemos más que clamar a ti pidiéndote misericordia. Porque reconocemos que hemos pecado contra ti. Porque reconocemos, oh Señor, que nuestras obras no son perfectas delante de ti, que estamos luchando diariamente contra esa corrupción que aún muere en nosotros. Pero ahora te pedimos, oh Señor, que te impactes nuestras almas aprendiendo estas pautas de cómo podemos darle muerte al pecado que muere en nosotros. Y por otro lado, Señor, como te pedíamos al principio de este sermón, te suplicamos que tu santo espíritu redarguye a algunos que están aquí sin Cristo. Que suplicamos, oh Señor, que tu divina ley pueda herir la conciencia de algunos que posiblemente, caminando hacia el infierno, están despreocupados en cuanto a su condición eterna en este momento. Señor, manifieste en este día que tu brazo no se ha cortado para salvar. Ten misericordia de algunos, oh Señor, para que nosotros, tus hijos, podamos aquí en la tierra unirnos al coro de ángeles que glorifican tu nombre allá en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Gracias, oh Señor, por haber expuesto tu palabra delante de nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.